¡Ah, qué lindo que es viajar! Y un viaje muy especial porque algunos tuvieron que allornarse y este fue el caso de un crucero que metió una montaña rusa adentro del crucero. Mirá que he visto cosas, vi cruceros con pista de karting adentro, vi cruceros con obviamente toboganes inmensos, pero no habíamos visto esto porque es el primer crucero con una montaña rusa adentro y todos quieren subirse a bordo de esto. Bueno, tiene una capacidad obviamente reducida, Pablo Gravellone no lo puede creer, nadie lo puede creer, obviamente que hay largas filas para subirse, esto no está incluido en el paquete, tenés que pagarlo aparte, pero está buenísimo, son las cosas novedosas y distintas que aparecen, hermoso. Bien.